Yo estoy acostumbrado a que me lean decenas de personas y entonces que de repente te lean dos o tres mil, pues es un cambio muy grande. De todas formas, yo creo que también hay que relativizarlo. O sea, son cifras también de lectura muy pequeñas comparado con lo que son las grandes cifras de venta de libros. Con las sombras de Greyburn. Por ejemplo, no, pero incluso, yo qué sé, ensayos muy leídos y muy comentados. La verdad es que hemos llegado ya un poco a la convención de que nadie lee nada y de que las cosas no se comentan y cualquier cosa que excede un poquito eso, pues eso se vive como un gran éxito y estoy agradecidísimo. Pero bueno, también intento relativizarlo y dimensionarlo. Y bueno, la votación, pues estoy encantado. Yo, la verdad, también lo relativizo un poco porque yo creo que ha sido también un poco de voto de castigo. Me he convertido en una especie de partido protestas, el gil del ensayo de 2013. Porque me temo que se haya convertido en un pequeño viral lo de que no gane Muñoz Molina o que no gane Fernando Sabater y me he visto beneficiado del voto protesta. Pero bueno, aún así, agradezco mucho el voto protesta y estoy francamente contento. Sí, yo realmente no quería hablar para nada de tecnología. Yo, al revés, me quería librar de las tecnologías, porque estaba harto. Llevaba hablando mucho tiempo sobre tecnologías de la comunicación y estaba hasta las narices y quería hablar más bien de cuestiones relacionadas con la ética, cuestiones relacionadas con la mezcla entre ética y política. Yo siempre lo ejemplifico con un libro de Tony Domènees que me gusta mucho, que es El eclipse de la fraternidad. Yo quería preguntarme por la fraternidad, que es ese gran tercer valor republicano, junto con la igualdad y la libertad, y que ha quedado un poco olvidado. La libertad se sigue hablando mucho, de la igualdad un poco menos y de la fraternidad no habla nadie. Y a mí me pareció importante, porque era un poco preguntarse por las condiciones sociales del cambio político. El cambio político no solo tiene condiciones materiales, esa cosa de que, efectivamente, si hay una enorme miseria o si hay enormes desigualdades, parece una farsa hablar de democracia y de derechos. Tampoco tiene solo condiciones puramente formales, políticas. No se basa solo en un conjunto de derechos escritos, sino que yo creo que también tiene condiciones sociales. En un estado de fragmentación extrema, en un estado de desvinculación social radical, es muy difícil pensar en cambios sociales profundos, en procesos de democratización radicales. Y mi intención era darle vueltas a eso. ¿Cómo nos hemos olvidado, dentro de la izquierda política, de ese problema, que es muy serio y que ocupaba un lugar central en el origen de los movimientos sindicales y políticos? Y, digamos, que me topé con la tecnología, porque me parecía que era una de las formas, no la única, pero sí seguramente hoy la más consensual, en la que hemos, de alguna forma, dejado de prestar atención a ese problema tan grave al que nos enfrentamos. Es una especie de instrumento al que recurrimos abundantemente para no afrontar esos graves dilemas. Y eso era un poco lo que contaba. Y lo ejemplificaba con lo de Firefox, que a la gente no le suene muy marciano, porque... Menos mal que no hablaste del halcón callejero. Sí, no, podía también. No, porque me parecía muy revelador, porque, bueno, es una película para la multitud de gente que no la haya visto, por suerte para ella, para ella, en la que la Unión Soviética ha desarrollado un avión tan sofisticado, tan sofisticado, que se controla con la mente y tiene sistemas de armamento increíblemente avanzado, que los americanos, en lugar de intentar replicarlo, están tan desconcertados que solo les ocurre robarlo. Imaginaos qué humillación, ¿no? Para hoy, en fin, cualquier héroe de cualquier superproducción tiene una cantidad de tecnología siempre brutal, pues qué humillación tan increíble que lo mejor que se te ocurre es el espionaje industrial. Y eso era lo que hacía el héroe, que era Clint Eastwood, que le soltaban en una base rusa y tenía que robar el bicho ese, el Fire Force, que era el avión en cuestión. Y es bastante habitual en las películas de esa época, ¿no? Si os acordáis de Rocky IV, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que Iván Drago, que es el héroe soviético, está ahí constantemente... Es una rata de filmoteca, César, ¿eh? No, pero solo de basura tiene basura. Entonces, Iván Drago, pues eso, le están pinchando un doppio sofisticado en toda clase de ordenadores. Hay una escena que a mí me encanta, que es que Iván Drago se pone a levantar pesas delante del comité central. O sea, hay un montón de peña vestida con corbata y traje negro y se va a Iván Drago levantando pesas delante de ellos. Y Rocky vive coltivando flores. Sí, cazando mariposas. Rocky, mientras tanto, está en Siberia. Está en Siberia, no tiene pesas, levanta una especie de carromato, corre entre la nieve, ¿no? Y entonces... Tiene un huerto urbano. Prácticamente. No, lo que quería decir es que hasta no hace mucho, o sea, la tecnología era... No sé, de alguna forma se consideraba que los países socialistas eran... La tecnología era frío, tecnológico, poco social, y en cambio, pues el capitalismo era libre, analógico, personal, cálido, ¿no? Y de repente eso cambió, ¿no? En algún momento la tecnología empezó a ser social, cálida y tal. Y a mí eso me parecía muy significativo, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, llevo a decir el fetichismo un poco a esa idea que planteaba antes, ¿no? De que de alguna forma las tecnologías nos van a librar de nuestros desafíos políticos. Es una idea muy de consenso. No creo que sea el único instrumento que lo hace la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba de que la arquitectura en algún momento lo ha hecho también, ¿no? Se nos ha planteado que los cambios arquitectónicos, los cambios urbanísticos, nos iban a librar de un montón de conflictos en nuestras ciudades, ¿no? Hay una frase muy buena de Zapatero que me recuerdo a menudo que dice menos ladrillo y más ordenadores, ¿no? Que donde combina los dos fetichismos. El del ladrillo y el de los ordenadores. Lo peor de los dos mundos. Lo peor de los dos mundos, ¿no? Pero es un poco esa idea, ¿no? De que, bueno, pues a través de la tecnología vamos a superar un conjunto de conflictos políticos, pues de clase, también ecológicos, las desigualdades entre el norte y el sur, ¿no? Sin tener que afrontarlos, ¿no? Es un poco, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que los liberales esperaban del mercado. Los liberales apuestan por el mercado porque creen que tratar de solucionar los conflictos políticos es demasiado complicado, demasiado duro, ¿no? Amenaza el tejido mismo de la sociedad y por eso creen, bueno, a través del mercado, mercantilizando, no necesitamos coordinarnos, no necesitamos ponernos de acuerdo, no necesitamos alcanzar consensos. Yo creo que a veces, no siempre, no quiero decir que siempre, pero a veces hemos pensado que las tecnologías podían jugar ese papel ahora que nadie se cree que el mercado no nos vaya a solucionar nada, ¿no? Y que a través de un conjunto de automatismos pues nos íbamos a librar de dilemas muy profundos. Yo creo que no es así. Tampoco desprecio el papel que pueden jugar las tecnologías para solucionar distintos problemas, pero desde luego no creo que nos vayan a solucionar los déficits de democracia u otros problemas políticos. Bueno, por ejemplo, en el caso de la educación pública en España, sobre todo de la educación obligatoria, que ha afrontado dilemas terribles en las últimas décadas, diría yo, que tienen que ver con el auge de la enseñanza privada y concertada y la apuesta enorme por la enseñanza concertada con todo el trasfondo de clasismo que se fíase ahí, ¿no? Es decir, que en el colegio de mi hijo, por los niños de tres años, hay 28 ahora mismo en una clase para una sala profesora. Yo tengo dos y a veces me apetece tirarme por la ventana, me puedo imaginar lo que es estar con 28 durante seis horas al día, ¿no? Y sin embargo, en este país, lo único que se ha hablado en educación ha sido básicamente de pizarras digitales y de dar ordenadores portátiles a todos los niños. Esa era la solución, ¿no? No se ha hablado de reforzar plantillas, de aumentar inversión, de prohibir los colegios privados o concertados. De todo esto no ha hablado nadie. Lo único que se ha hablado es de pizarras digitales, de nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Pero hay casos realmente hilarantes, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, oyendo a los ministros de trabajo y de economía, parece que la solución a un 50% de paro juvenil en muchos lugares de España es que nos hagamos todos community managers, ¿no? La única solución de lo que habla en un país con un tejido productivo completamente destruido es de I más D, ¿no? No sé muy bien qué es eso, pero a veces la solución a las políticas del PSOE y el PP que han impulsado durante décadas, ¿no? Entonces, eso es increíble y es increíble lo lejos que ha llegado, ¿no? Había, leí hace poco, una crítica muy buena a cómo muchas ONGs y muchas gentes con muy buenas intenciones que están en movimientos, bueno, pues por desarrollo y que tienen distintas iniciativas en países pobres, se han contagiado de alguna forma desde este ciberfetichismo, ¿no? Y ha habido un auge de medidas o de iniciativas relacionadas con tecnologías muy poco realistas y que tienen muy poco que ver con la realidad de esos países. El otro día, y te termino con un último ejemplo, veía un vídeo, una conferencia, esta es TED, de una antigua responsable, una altísima ejecutiva de la Casa Blanca, ¿no? Que hablaba de gobierno abierto y de nuevas formas de participación. Y entonces el mejor ejemplo que se le ocurría para eso era una iniciativa de Bon Jovi, el cantante, que había, de verdad, os lo juro, le exponía el ejemplo de Bon Jovi que había hecho un concurso para desarrollar apps, apps, para teléfonos móviles, para ayudar a los cooperantes, ayudar mejor a la gente que necesitaba. Bon Jovi había montado, por lo visto, en New Jersey, un comedor para excombatientes, y entonces quería además hacer este previo. Yo pensaba, la tía de la agencia gubernamental, una alta directiva de la agencia gubernamental más importante del mundo y seguramente de la historia, o sea, la agencia con más poder de la historia de la humanidad, el mejor ejemplo que se le ocurre es una iniciativa, un concurso que ha montado Bon Jovi, o sea, es un poco como si viene un tío del Pentágono, le piden que hablen de geoestrategia y le empieza a hablar de una cosa que ha visto en teletienda para que se enciendan las luces cuando no estás en casa y va a entrar los ladrones, es una cosa de locos. Claro, la explicación es que era la responsable de tecnología de la Casa Blanca, o sea, esos niveles de falta de realismo solo se aceptan si median las tecnologías, si traemos a cualquier otro experto de ingeniería, de militar, tal, pensaría que se ha vuelto loco, se ha vuelto completamente loco, pero si están de por medio tecnologías avanzadas, entonces acepta cualquier nivel de ingenuidad, de falta de realismo, y tal, bueno, a eso me refiero. Yo diría que en general hemos concedido demasiado al capitalismo, ¿no? a mencionar los feminismos, y es verdad que ha sido desde el feminismo desde donde se ha empezado a recuperar todo eso, pero ha sido muy tardío también, precisamente a principios de los 80, antes al revés, ¿no? más bien el feminismo era un vector importante del olvido de todo eso. Y lo curioso es que en los orígenes mismos de los movimientos de trabajadores está todo lo contrario, eso lo cuenta muy bien E.P. Thompson en la formación de la clase obrera en Inglaterra, es decir, que el surgimiento de los sindicatos, de los partidos políticos de izquierda, solo se puede entender como una continuidad respecto a las redes de apoyo mutuo más cotidianas, ¿no? De la forma en que entre la clase trabajadora la gente se ayudaba cuando había un parto, cuando había una enfermedad, cuando había un despido, cuando había una mala cosecha, ¿no? Solo se puede entender así, si no es completamente incomprensible porque de repente aparecen esas organizaciones. Y de repente es como si en algún momento en cierto momento la racionalidad burocrática se impusiera y pensáramos que podemos prescindir de eso. Y yo diría que es básicamente una concesión al capitalismo, ¿no? El capitalismo es ese sistema donde una enorme masa de trabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la cantidad de tareas cruciales en las cuales no podríamos sobrevivir, pues desaparecen del mapa económico, o sea, no cuenta, no cuenta en ninguna parte esa cantidad, no solo de cuidado doméstico, ¿no? O sea, ayuda mutua que nos proporcionamos cotidianamente, pero también político, ¿no? Es decir, que la política se supone que es exactamente lo contrario de todo eso, ¿no? Lo que pasa cuando no estamos cuidando, cuando no estamos ayudándonos. Así que yo diría que es justo esencial revertir esa situación y además revertirla en ese sentido yo creo que sí me parece importante para no caer tampoco en posturas reaccionarias, que es la otra vertiente, ¿no? De la alabanza del cuidado, caer en posturas reaccionarias con las que no me siento para nada identificado. Yo creo que es importante recuperarlas atendiendo a las propias tradiciones de izquierda. Yo creo que en el fondo la idea de fraternidad alude a eso, ¿no? A una forma de apoyo mutuo, de cuidado mutuo, de socorro mutuo, emancipada, emancipada de las viejas tutelas, del patriarcado, pero también de distintas figuras de autoridad, figuras carismáticas. y yo en ese sentido también estoy, hasta cierto punto, soy optimista porque creo que se habla mucho de todo eso y ahí se está produciendo una cierta revaluación muy impulsada sin duda también por el feminismo, ¿no? Yo creo que para, vamos, desde mi punto de vista, el, no sé, la ciberfobia o la tecnofobia es la otra cara, ¿no? Del ciberfetichismo, también es una forma de ciberfetichismo, ¿no? Yo no creo que la tecnología sea tan importante o al menos diría más bien que los efectos importantes de la tecnología son a medio plazo, son lentos, ¿no? Estamos mal capacitados para diagnosticarlos, ¿no? Yo diría que los procesos de fragmentación social, de pérdida de esa palabra horrible, de esa expresión horrible que es capital social, ¿no? Que es deplorable, pero bueno, que se entiende un poco lo que se quiere decir. Tiene que ver con procesos políticos y económicos, ¿no? Tiene que ver con la contrarrevolución neoliberal y con la exitosa revolución neoliberal, ¿no? Es decir, ¿qué puede la frialdad de los ordenadores, ¿no? Contra el hecho de que te manden a otra ciudad a trabajar, ¿no? Y de dejar de ver a tu familia, a tus amigos y a tu barrio, porque, no sé, es tal asimetría, ¿no? Pues sí, tal vez los ordenadores nos desconecten un poco, pero vamos, comparado con lo que nos desconecta el trabajo de nuestros hijos y de nuestra familia, pecata minuta, ¿no? En ese sentido, yo creo que también incluso las críticas a la tecnología han obedecido también un poco a esa lógica, ¿no? Muy fetichista. Yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente dimensionar, dimensionar es el papel de esas tecnologías y atender a lo que de verdad nos ha transformado. Yo creo que lo que nos ha transformado es esa contrarrevolución económica y política bien diseñada, muy exitosa y dirigida por las élites, ¿no? Mira, yo siempre que siempre que se se habla de una forma muy crítica de los luditas, yo siempre les defiendo mucho porque me parece que ellos hicieron un diagnóstico muy bueno de los efectos de la tecnología, ¿no? Es decir, que dentro de los discursos luditas jamás hubo una crítica a la tecnología en sí. Ellos supieron ver muy bien que lo que estaba en juego ahí no era un cambio tecnológico, sino un cambio político, un cambio económico y lo que estaba en juego era el beneficio de las élites y que ellos no tenían por qué sacrificarse en aras de los supuestos beneficios para la humanidad de la implantación de la máquina de vapor dentro de 100 años. A ellos es que les importaba, ¿no? En ese sentido era de una racionalidad exquisita y por eso es muy injusto que se les llame irracionales y tal. Y a mí me parece que la tecnología tiene importantes efectos, sin duda, ¿no? Pero yo creo que, insisto en esa idea, no estamos mal capacitados para entender cuáles son esos efectos y cuáles son las tecnologías que tienen mayores efectos. Piensa, por ejemplo, que estamos constantemente pensando en que tecnologías muy recientes tienen un impacto enorme. Luego, casi todas ellas no es verdad, ¿no? Y en cambio, otras tecnologías que sí han cambiado muchísimo las cosas y pienso, por ejemplo, en los electrodomésticos o el alcantarillado, Apenas le prestamos atención. O sea, piensa, se habla muchísimo del impacto económico de las tecnologías de la comunicación. No está nada claro, ¿no? En las cifras qué impacto es ese. Pero piensa en las neveras. O sea, piensa en el inmenso impacto que supuso el que de repente alimentos perecederos se pudieran conservar en los domicilios y lo que supuso eso para el comercio mundial y para la agricultura, ¿no? O sea, es que es un cambio increíble, ¿no? Eso no habla nadie porque, claro, son un poco chicos, ¿no? O sea, neveras, ¿quién quiere hablar de una maldita nevera teniendo un teléfono móvil a mar de chulo, ¿no? Entonces, digamos que no desprecio el impacto tecnológico pero creo que hay que un poco relativizarlo o tomarlo con cierta distancia, ¿no? Hemos estado muy vendidos a expertos procedentes de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, ahora mismo, ¿no? O sea, yo es que alucino cuando veo a economistas ortodoxos diciéndonos lo que tenemos que hacer, o sea, O sea, que pidan perdón, que pidan perdón, ¿no? O sea, yo me he pasado como a mucha gente con ETA, ¿no? O sea, el único comunicado que espera de una facultad de economía es el que anuncia su disolución, o sea, es que se caen de una vez, que pidan perdón y luego ya veremos, pero es que es completamente increíble que economistas neoliberales que nos han traído hasta aquí, siguiendo punto por punto sus instrucciones, ahora nos digan lo que tenemos que hacer, Y de hecho, bueno, es así, ¿no? Aquellos gobiernos que han contado con el Consejo experto de economistas han ido históricamente mucho peor económicamente que quienes han contado con otra clase de técnicos como ingenieros, abogados, etcétera. Hay que juntar a los eternos personas no gratas en un gobierno que eran militares y saberdotes, economistas tampoco, ¿no? Efectivamente. La verdad es que escribí el libro un poco para librarme de temas, pero, hombre, yo hace mucho, pero muchos años que tengo pendiente algo que sí toco en el libro y que nunca he conseguido desarrollar como Dios manda, que es una filosofía de las ciencias sociales, ¿no? abordar con cierta extensión y un poco más de rigor cuestiones de epistemología de las ciencias sociales, eso que estábamos comentando justo ahora, eso es algo que me da un poco de pereza, me da también un poco de respeto, porque es un terreno muy complicado, pero en algún momento de mi vida espero encontrar la ocasión de hacer algo así. Y no, la verdad es que no he pensado en mucho más, tengo un montón de encargos pendientes y trabajos pendientes, uno contigo, David, así que de momento la verdad es que todavía no lo he pensado. Gracias.